Muy buenas a todos, aquí Funkos for everybody ¿Qué tal estamos? Bueno, hoy no tenía pensado grabar pero es que casualmente estoy por el centro y he dicho, joder, pues aprovecha la oportunidad y hay una tienda por aquí que es de informática y vamos a aprovechar Además, creo que hay dos por uno en Funkos entonces vamos a ver si hay algo interesante y... y a ver si es suerte Aquí tenemos un poco lo que tiene Pues ya estaría He hecho un par de compritas en el 2x1 y ahora voy a coger el tranvía porque hay cordingles y nada y cosas de esas en la zona un poquito, nada, un par de minutos aquí así que vamos a aprovechar y luego os enseño lo que he comprado Que por cierto, súper guay la acogida del vídeo de las versiones Chase, ¿eh? O sea, me ha encantado el feedback que ha tenido ese vídeo y no os preocupéis que hay una tercera incluso igual una cuarta parte o sea, imaginaos lo que espera Bueno, pues vamos a ver el corte inglés a ver si encontramos algo y a ver si hay algo interesante Bueno, aquí hay una selección de Funkos a 10 euros Nada, que no viéramos la otra vez que vinimos por aquí Así interesante de Runner Tenemos un poco los de Yes Vaughn la nueva tirada que me parece muy chulos The Cry The Mad Max The Teen World Los de Forrest Ham Están muy, muy chulis Los de la nueva peli de Men in Black que no sé si alguien la ha visto pero si alguien la ha visto que me cuente qué tal Si es tan mala como parece Aquí tenemos un poco de música El de Jim Henson que es el creador de La Rana Gustavo Ese fungo está muy guay Tenemos un poco de Red León Toy Story 4 El juego de la madre de Notre Dame que estos dos los necesito Yo creo que estos dos caerán No aquí porque son caretes pero en otro sitio seguro El de Buscando a Wally que me parece un punko súper chulo Igual que estos de Fusin No me digáis que este punko no es súper icónico y súper guay Además me encanta que le hayan hecho los ojos tan grandes Además la parte de detrás tiene como un papelito para que busques a Wally Como en los libros Un poquito de todo por aquí Ahí tenemos de videojuegos del Mortal Kombat de Dungeons & Dragons que yo creo que este es nuevo Este no me suena Está Tracer que está muy muy chula Tiene una pose así súper dinámica No es normal, ¿verdad? Normalmente los Funkos posan bastante estándar y encontrar uno que esté así en pose dinámica está súper guay Bueno, el Banana Man este que es súper gracioso Mira que no me gustan los Funkos de Fortnite pero Harley Quinn Esta de Eta Candy con la espada y el escudo es un Funko que siempre he dicho joder, me gustaría tenerlo pero es que hay tantos tipos tío que al final este Zero es exclusivo los nuevos de Dragon Ball que son súper súper chulos sobre todo los androides que son muy míticos tenemos de Castlevania de Scooby-Doo Sailor Moon y de los osos estos que son súper chulos Los pack dobles Tenemos este Boa Fett que es uno de las personas doradas y este es que está sacando ahora Funko está sacando a todos los personajes está muy guay porque mismo como Tracer muy dinámico muy guay muy posable Tenemos más de Star Wars Bueno, por aquí tenemos los nuevos de los Simpsons Sterling con pijamas He-Man Modern Family The Doctor Who Overwatch Series Cheers La Casa de Papel que por cierto empieza ahora la nueva temporada dentro de poquito Alias Poco de Dawson Crece de Umbrella Academy que por cierto que tal está la serie si me la queréis recomendar merece la pena os leo en comentarios Capitán Snowman Estos de Capitana Marvel Colossus Star Fenix y The Black Panther Aquí tenemos más Star Wars ¿Vale? Estos que llevan aquí ni os digo el tiempo que llevan aquí y fijaos el cartel que hay aquí Reserva ya figura niño Baby Yoda Mandalorian Se ve que saben que lo va a petar el Funko así que se puede reservar ya así que si lo queréis pues que sepáis que el corte inglés es una opción Me flipan los carteles estos de Funko gigantes y aquí tenemos los de las nueva tirada de Harry Potter que están muy guays hasta ver Thor Croom que se parece un montón a la Thor me gustan mucho mucho tenemos más cosas de Harry Potter y yo creo que por aquí un poquito más bueno el corte inglés no había mucho más así que vamos a seguir mirando más tiendas y a ver si encontramos algo interesante bueno vamos a mirar en el centro comercial Caracol y a ver si hoy en la tienda de cómics tenemos suerte esta tienda tiene los Funko Pops en el escaparate imagino que para aprovechar el espacio vale y nada pues ahí un poco de todo o sea el de todo literalmente tenemos ahí The Batman tenemos el de la Monja tenemos a Garona tenemos el Juego de Tronos un poquito de todo nada en concreto tenemos Aladdín Stephen King vemos de ataque de titanes los perdidos tenemos otra vez aquí a Wally vamos aquí a Masters del Universo este Bruce Lee Dorado los de Casa de Papel por favor Nairobi no te mueras aquí un poquito de música Harry Potter Coraline este Dancing Group yo creo que los de Guardianes de la Galaxia 1 hay muchos que están están descatalogados ¿no? o me lo estoy inventando yo no sé puede ser The Avengers este factor está brutal tenemos Disney este Negan con la sangre exclusivo los nuevos de Graditor están muy chulos un poquito un poco de todo ¿no? este aprendí de Mickey que todavía no lo tengo y que lo necesito en mi vida vamos a mirar un poco más allá bueno hoy no hemos tenido suerte en esta tienda pero bueno aunque en tiendas vamos a ver si encontramos algo y a ver si suerte bueno para empezar por aquí ya vemos cinco Pops aquí está el exclusivo de Anna un montón de fungos de Frozen el caballo el caballo este que está súper chulo los nuevos de los cuatro fantásticos con tocha humana esta es tan genial Silver Surfer por aquí tenemos el Super Skrull los poderes de los poderes de la cosa por ahí en la pierna de la chica invisible la mano de fuego el brazo estirado vamos con los poderes de todos las que más hype ha creado que más hype ha creado yo creo son estos dos que es el de Galactus que de este ya están pidiendo que hagan uno en versión grande como en la serie vamos y este Doctor Doom que yo creo que cualquier fan de Marvel no lo ha podido dejar escapar porque está muy muy chulo bueno por aquí tenemos fungos rebajados a 10 euros vemos este Spiderman que está muy guay vemos aquí el de Gaby que a mí me falta vemos un poco de de cantantes alguno de Disney este Lord Barry que se está vendiendo por por 4 euros en Primark si lo estáis buscando pues que lo sepáis y vamos a ver por allí bueno 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 pero aquí ya encontramos uno vamos a ver por allá parece que hayan repuesto no están los mismos y siempre a ver por partes bueno empezamos por la esquina aquí tenemos el Chase de Yasmín que la diferencia con el normal es que viene con la manzanita vale yo ya lo tengo de momento lo voy a dejar ahí porque se me está corriendo la cosa que hacer con ella aquí tenemos más de Aladdín de la Pelle Real este Musou que está genial los de Jorba de Notre Dame el de Mulan estos están muy chulos también muy muy guays Mulan de la película real vale este es de la versión animada y esta es de la nueva que han sacado los de Red León este es Lisanne que también está muy chulo este es Pyro que está muy guay está maléfica que está súper súper genial que ya la tengo pero bueno esta señorita Nesbitt que es de los mejores mucos de Toy Story que yo creo que han sacado aquí tenemos la película de Abominable aquí tenemos unos de Disney aquí tenemos los nodos de los trolls que están muy muy chulos vamos a coger uno que vienen con su pelo de pelo de verdad que no es de plástico vamos esto más de uno le toca a la infancia porque nos llevábamos en los llaveros tenemos de Pusin más de Umbrella Academy muy chulos de Rick Immorti de la nueva temporada Estebania que tiene un Chase también creo que sale en blanco y negro puede ser más de Umbrella Academy este de Rick tenemos de Mortal Engines muy guay y vamos a ver muy móvil de los cazafantasmas muy chulo y todos los cazafantasmas de Juego de Tronos esta es Ansel Stark que me encanta o sea es súper chula Juego de Fall Out The Dragon Prince que no sé qué leches es eso esto suena en serio que es esto de Netflix oh pues ni idea este es el otro tenemos a Bunny los del Apex más aves de presa Fortnite y más Fortnite porque tenemos Star Wars de Mandalorian un montón de Star Wars es una locura esto Dragon Ball la otra locura este Futuro Trunks que está muy guay Miami Vice vemos aquí este depredador que está muy guay los de la película de Ash la de nosotros y por aquí poquito más una casa de Scooby-Doo Spiderman Marvel Avengers este Thanos que está también muy guay que de hecho quiero pillarme el que viene sin el brazo que me parece súper guay más de Avengers esta Dark Phoenix que está muy chula más por aquí más Avengers 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 me había fijado en esta Black Widow que es del 80 aniversario de Marvel fijaos la diferencia de lo que es el cómic original a lo que nos ha llegado luego me cago en la leche a lo que nos ha llegado luego al universo cinematográfico que diferencia no se ha hecho nada tranquilos esto ya va a parecer un meme parece que los tiro ya a propósito tengo las manos de mantequilla pero os juro que no hay es que se me calla bueno aquí tenemos The Modern Family por aquí The Mad Men Zulander el de John Wick con el perro este es muy chulo muy guay por aquí tenemos más de Big Bang Theory aquí más de los Simpsons aquí de Black Mirror son muy chulos estos que si no habéis visto la serie os la recomiendo más de Ash os imagináis que está el Chase aquí detrás justo un hueco más o casi los de Aguaman y los de 4 Phantastop bueno justo por el otro lado tenemos de Star Wars vale tenemos aquí unos de 3 peos tenemos lo que os decía antes versiones doradas de los fruncos tenemos este Dark Vader que es el que luce y hace sonidos que está súper chulo que estoy tentado a llevárselo que cuesta 25 euros no sé me lo voy a pensar porque está muy guay pero 25 euros en concreto suena cuando le chafas la cabeza así y hace sonido de láser y sonido de su voz tan típica aquí tenemos a Yoda en su casa muy mítico también este Funko que además lo acaban de sacar hace nada muy chulo y aquí tenemos un poquito más de Star Wars y un montón de tazas y cosas aquí tenemos un montón de DC tenemos Batman y Robin la escena que está muy guay este Funko porque si tú estás aquí se ilumina la Batseñal lo cual molaría un montón molaría más que en la pared se viera que fuera un poco fuerte ¿sabes? molaría un montón el Batman de este fue el de George Clooney ¿no? si no me equivoco si no me estoy equivocando creo que sí están súper chulas estas cajas doradas aquí tenemos Supermans clásicos cuando veáis estos Supermans regresarlos porque igual uno de estos puede salir la versión Chase ¿vale? que aquí no es el caso pero bueno nunca se sabe aquí más Batman del 80 aniversario y aquí un poquito Avengers y los tronos de Juego de Tronos y todos estos ¿no? que ya los tenemos más vistos que la mar a destacar esta escena con Odor sujetando la puerta a ver si lo puedo sacar sin que se me caiga o sea hola está brutal madre mía yo con este funko no sé si a alguien se le ha ocurrido más ¿vale? pero lo podéis usar para sujetar libros porque tiene forma como de L ¿vale? y lo ponéis en un lado de los libros los libros aquí sujetos y parece como que de las manos salen los libros o sea de los manos salen los libros los libros salen las manos vamos y mueve un montón o sea de sujeta libros además parece que está como ahí sujetando el peso de todo si nadie lo ha hecho por favor o sea si alguien colecciona libros y tiene los de Juego de Tronos os animo a que lo hagáis porque me parece un sujeta libros brutal o sea puede haber alguna escena más icónica y por aquí en medio tenemos más Merchandising y tenemos este musu brutal gigantesco enorme o sea hola puede ser más bonito este punto más viene con un críquet o sea es enorme enormísimo y por aquí detrás tenemos a Úrsula en su tamaño gigantesco que vivía en la oscuridad o sea hola el tamaño este fungo bob pero es que no es esto lo que me encanta o sea el fungo que a mí me ha encantado es este o sea hola puede haber un fungo más bonito pregunto y más que pensaba que era más grande y no no es tan grande como un movie moment mira si os lo comparo con el dragón no es tan grande no es tan largo me chifla este fungo o sea este fungo va a ser mío hoy no pero va a ser mío madre mía qué bonito mira lo voy a poner de de miniatura os cuento lo voy a comprar y lo voy a sortear pero en Instagram luego os cuento cómo podéis conseguirlo bueno ya he llegado a casa así que os voy a enseñar los dos Funko Pops que me he comprado otra para mí más cómo conseguir la versión 6 de de bueno en primer lugar me he comprado de la película de Hateful Eight o de los odiosos 8 la película es de Tarantino si Tarantino verdad estaba este Serif Chris Mannix o uno de los malos vale de la peli no sé si has visto los odiosos 8 pero es una peli que está muy bien está muy bien tiene alguna escena que es bastante cremita y estos eran unos Funkos que siempre había visto que me apetecía mucho tener pero no son complicados de conseguir no se vende normal entonces dije bueno ya si algún día tengo oportunidad los compraré y este es uno de ellos vale porque el otro que me he comprado es el de Daisy vale este Funko Pop me parece espectacular es una de las personajes o una de las tramas principales de la peli vale viene ahí con la sangre y con la cadena ahí en la mano me parece espectacular encima estaban en dos por uno es decir me he llevado los dos por 14 euros si no me equivoco y ya solo me faltarían este y este otro lo cual me gusta o sea haber conseguido los dos por 14 euros es decir si te buscas a uno ni tan mal aquí estarían los dos y y nada estos han sido mis dos compritas o mis dos cazas de hoy más este Funko Pop que habéis visto que he encontrado en la FNAC vale que lo que voy a hacer es lo voy a sortear pero lo voy a sortear por Instagram es decir sé que muchos de vosotros me seguís por ahí vale y además quiero pegarle un empujón a la página de Instagram vale porque quiero que pues que crezca y poder hacer cositas por ahí vale entonces lo que voy a hacer es os tenéis que meter en arroba Funkos for everybody vale y seguir las indicaciones que habrá en la página web o sea en la las indicaciones que habrá en el post vale sobre Yasmin que simplemente pues será darle like al post y y seguirme y poquito más y si queréis etiquetar a algún amigo para que participe pues eso vale y y nada muy muy chulo este Funko además a los que os guste Aladdin y os guste y así o sea es un Funko que debéis tener o sea eso es así amigos míos así que nada chicos si os ha gustado el vídeo está cazado un poco improvisada darle un buen me gusta dejadme un comentario y suscribiros si no lo estáis vale que dentro de poquito os tiene como conseguir la caja DC de misteriosa de posibilidad de que te toque el Joker o Batman vale amigos hasta luego